Hola familia, soy Blas Cantó y ya estoy en Gran Canaria, ya estoy en Telde, tengo muchísimas ganas del concierto, que quedan unas pocas horas para que nos juntemos de nuevo después de tanto tiempo y recuperar el tiempo perdido. El primer acto multitudinario que vamos a celebrar en la ciudad después de esta pandemia, con más de 2.000 personas, invitarles a todos a que acudan, que visiten la ciudad de Telde, a que compren las zonas comerciales abiertas y sobre todo que disfruten de la cultura, la cultura segura. Además, ayudar a nuestros pequeñas y medianas comercios de Telde a que haya una gran acogida de nuestras promociones y de nuestras actividades desde la Consejalía de Desarrollo Local. Así que les animo a venir a Telde y a consumir y a comprar en la zona comercial abierta de San Gregorio, de San Juan, a venir a nuestro municipio a Telde. Muchas gracias por el apoyo, por el cariño, nos vemos en el concierto, que nadie se lo pierda, todavía podéis conseguir entradas. Nos vemos allí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!